Hoy nos encontramos en el Teatro Martinelli. La propuesta de hoy es que los chicos puedan disfrutar de una película. Para algunos es quizás la primer salida al cine, así que están muy entusiasmados. Hoy salimos con las salas de tres del Jardín Dolmariano, Santa Catalina, Villa del Carmen, Villa Jardín y Virgen de Luján. La idea es poder abarcar cada vez más chicos que puedan estar contenidos en nuestros jardines. En los jardines de doble jornada tenemos una matrícula de alrededor de 150 chicos y la idea es que se vayan sumando cada año un poquito más.